Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par, así nos damos cuenta. Ahora, para saber si se puede entre 3, se suman las cifras. 4 más 7 más 5, 16. Y como 16 no se puede entre 3, este número tampoco. Pero entre 5 sí se puede, porque siempre que el número termine en 0 o en 5, se puede entre 5. Dividimos 475 entre 5, 95. De nuevo se puede entre 5, así que seguimos. 95 entre 5, 19. 19 ya no se puede entre 5. 19 solo se puede dividir entre sí mismo, entre 19. 19 entre 19, 1. Cuando queda 1 al final, ahí termina todo. Y por acá se copia lo que apareció por acá, pero una sola vez cada uno, así con multiplicación. Y como 5 aparece dos veces, exponente 2. 19 una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas. Se sobreentiende que está ahí. Esta es su descomposición. Y como vemos, tiene estos dos factores primos. 100% mediados estando allí. Y como vemos, tiene diferentes dos que están insertión. No, no se puede verificar van en 0 o en 5. No, no puedes verificar no más hasta el mes. No, no puedes verificar no doch." ¡Vamos a esa cosa!